Estamos dentro del desarrollo de la muestra Arte y Vino acá en Café Convertes Arte y Cultura con uno de los expositores, uno de los máximos exponentes de la pintura de España como quienes acompañan toda esta muestra. Jorge Pedraza, un placer estar nuevamente junto a vos y compartir esta muestra con tu obra. Muchas gracias Pablo y un placer también para mí estar con vosotros y naturalmente exponeros con vosotros en esta obra. Esta fue una muestra de características muy particulares porque tiene una temática determinada que es el vino, tan compañero y tan relacionado siempre con las artes. Entonces me gustaría que en primera instancia nos hables de la obra tuya que participa de esta muestra que es la que nos está acompañando en paredes. Bueno, la obra abstracta en este caso podemos hablar siempre de sensaciones, las sensaciones placenteras de ver un cuadro es el mismo gesto que te puede dar la sensación placentera de un buen vino. Esa degustación que tuvimos el otro día, pues naturalmente Arte y Vino sirve para qué, no es un simple hecho de mirar o de engordar con el vino, sino es para producir placer y para tener esa sensación de placer, como decía lo de Coca-Cola, la sensación de vivir. Claro, tan cual. Qué mal ejemplo, pero bueno. No, 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 está bien. Me gusta eso que decís de degustar la pintura y degustar el vino, dos sabores tan relacionados con el mundo del arte y de la cultura. Vamos a meternos un poco de lleno en lo que es la abstracción. Sos un pintor abstracto que parte de la figuración o que viene de la figuración. ¿Eso te hace tener una imagen abstracta diferente al que parte ya inicialmente de la mancha? Pues posiblemente, pero claro, es que son mundos tan distintos. Pintura es pintura, pero la figuración tiene esa atadura que te da lo que es lo que estás pintando. Mientras que la abstracción te libera de todas esas ataduras. Tienes otras ataduras también, otras normativas, otras maneras de verlo o de hacerlo. Y las normas son muy parecidas, eso es verdad. O sea, tú, pues una estructura de un cuadro, pues puede ser parecida en un cuadro figurativo que en un cuadro abstracto, o los recorridos visuales o la relación figura-fondo. O sea, hay conceptos que son abstractos en sí y que pueden ser para la figuración y para la abstracción. Y entonces lo que pasa es que, bueno, en la figuración tienes una guía que es normalmente lo que estás pintando. Te acercas más o menos a ello según te apetezca, ¿no? Tú puedes improvisar más o interpretar más una figuración. Y en abstracción pues también pasa un poco también lo mismo, ¿no? O sea, puedes estar en una guía, puedes tener unos bocetos que te lleven y que no te salgas de esos bocetos. Hay una abstracción geométrica que es menos intuitiva, más, digamos, más lógica, más objetiva, ¿no? Pero quizás estamos en un mundo en la abstracción, tanto geométrica como matérica, como lírica, ¿no? Como en cierta manera de campos de color, que también es uno de los tipos de abstracción, pues que la libertad y lo que te apetece hacer en ese momento, pues pesa mucho. Hay dos cosas que son interesantes porque estás haciendo un desarrollo muy bueno de lo que es la composición de un cuadro, ¿no? Por un lado, saber cómo se va descomponiendo esta figuración para llegar a la abstracción. Y por otro lado, me parece interesante porque mucha gente que no conoce de técnicas piensa que la abstracción es manchar una tela con colores y ya está. Pero no, como en la improvisación del jazz hay un orden y un criterio, una lógica a seguir, ¿no? Sí, es verdad, ¿no? Hombre, lo que pasa es que lo que tú decías, hombre, no hay que tampoco, digamos, ponerse muchas medallas en ese sentido, ¿no? Pero lo que tú decías, claro, al haber pintado mucho, pues una mancha cualquiera a lo mejor te sale de otra manera distinta que si no tienes esa experiencia anterior, ¿no? Claro. Porque tú estás siendo libre, pero en el fondo, pues también vas guiando la mano, vas guiando la mancha o lo que pongas, pues en un sentido que ya tienes una experiencia anterior, ¿no? Como esto, esto es interesante, volver sobre este punto, ¿cómo se descompone una figuración para llegar a una abstracción? Porque filosofando un poco, en realidad todo el arte es una abstracción de la realidad, ¿no? Es como lo conceptual, uno a veces tiene una actitud crítica frente a lo que es la actualidad del concepto, pero el arte es conceptual en su esencia. Claro, ¿no? El arte siempre, vamos, la pintura o la escultura, pues siempre tiene incluso la fotografía, ¿no? Tiene su punto subjetivo, ¿no? O sea, que tú lo que tienes en el cuadro o en donde el soporte que tengas, ¿no? Cualquiera, no es la realidad, sino que es un producto de que tú has seleccionado algo de la realidad. O lo has interpretado, o lo has subjetivado, ¿no? O sea, ahí hay muchos grados, ¿no? O sea, tú puedes hacer una obra en que la realidad esté al 99%, pero que sea una fotografía prácticamente, ¿no? En caso de la pintura, pero ahí hay un concepto, ¿no? De pintura que no es, que es distinto de la misma realidad. La realidad no está en el cuadro, eso está claro. La realidad es una cosa y el cuadro es otra, ¿no? Y el cuadro siempre es subjetivo, ¿no? Es una... Hay dos elementos que se destacan en tu composición, en tu pintura. Una es la paleta que utilizás, el color. Y el otro es la línea dentro de lo que es esta abstracción. Contanos qué importancia tienen y cómo se arma esta paleta de colores. Pues, bueno, la línea siempre me sirve para estructurar, ¿no? También te crea ritmo, ¿no? Si vemos, por ejemplo, una obra de las que tengo aquí colgadas, pues veréis cómo hay una composición que está a medias entre lo que son espacios y lugares de línea, ¿no? Hay materia también, en este caso, en este cuadro. Y la materia, pues, también tiene una vibración, no es un plano. Bueno, si fuera un plano, bueno, también hay planos, hay pequeños planos en algunos sitios que están haciendo... ¿Me levanto y lo enseño? Sí, sí, claro, por supuesto. Porque es que estamos aquí y tenemos piernas, pues vamos a... A movernos. Mientras las tengamos, ¿no? Por ejemplo, fijaros en esta mancha triangular. Ajá. Triangular, bueno, esta es una mancha que tiene un movimiento vertical, ¿no? Llega un momento en que la vista se queda un poco estacionada en este punto, ¿no? Y la vista puede seguir por el resto de la mancha, incluso hasta salir del cuadro o seguir recorriendo los demás rojos, ¿no? En este caso, el rojo es un color que relaciona distintas partes del cuadro para que haya recorridos visuales y para que haya, pues, una composición visual, ¿no? Porque una cosa es la composición de recorridos visuales, que se trata un poquito de que todo influye, ¿no? Todo influye porque hasta el formato influye en una composición de tipo visual, ¿no? Totalmente. Y otra es la composición de tipo estructural. La composición de tipo estructural es decir, geométricamente donde está colocado cada cosa, ¿no? O sea, aquí tenemos, por ejemplo, uno, dos, tres, cuatro, pues, podríamos tener una composición de cuartos, ¿no? O sea, que las cosas, pues, también las diagonales son importantes, el cuadrado, si se utiliza, pues, dentro de un rectángulo, pues, también es una manera estructural de hacer las cosas, ¿no? Y luego está la relación, pues, figura-fondo, que hay veces, pues, tiene, la estracción tiene muchas ambigüedades, ¿no? Porque hay veces que la figura es fondo y el fondo hay veces que es figura. Claro. Bueno, aquí, por ejemplo, en este cuadro se ve bastante bien, ¿no? ¿Esto de aquí es fondo o es figura? Pues, posiblemente, pues, está establecido como fondo, pero se convierte en figura. Se convierte en figura. Porque, claro, el fondo en realidad es este de aquí, ¿no? Pero este plano pretendía ser fondo, más bien pretendía ser, pues, un lugar que se fuera, ¿no? ¿Por qué no se va al fondo? Pues, hombre, tiene un color rojo que, claro, te la atrae, ¿no? Los colores, ya sabéis, los cálidos son los que traen las cosas y los fríos son los que llevan las cosas al fondo, ¿no? Es como si fuera tridimensional, ¿no? Es fantástico. Sí, aunque es plano, claro, porque... Y pierde la planitud. La estracción que yo hago normalmente, pues, es como en el cubismo, ¿no? El cubismo, pues, se pierde las tres dimensiones, pues, aquí casi también, ¿no? Y en este otro, como podéis ver, pues, lo mismo, ¿no? O sea, que ese azul, pues, convierte ese plano en fondo, pero es un azul también muy activo y es grande, ¿no? Entonces, hay veces que hay, pues, ese jugueteo entre lo que es la figura y el fondo, ¿no? En el caso de vos, que mencionabas este azul, que es tan dominante en el fondo o en el primer plano que adquiere, de acuerdo a la apreciación que uno tenga de la obra, ¿es un azul puro de pomo o es un azul que vos lo obtenés? Sí, estos son azules, pueden ser pigmentos, pueden ser también pigmentos líquidos, ¿no? Pigmentos en polvo, ¿no? O sea, ahora empleo bastante, pues, lo que es la mezcla de resinas, ¿no? Con lo que es pigmentos y tanto líquidos como en polvo, ¿no? Y luego las arenas, ¿veis? Eso te iba a preguntar por la textura. Esto es un pigmento, pues, que está arrojado prácticamente sin aglutinante y el aglutinante después se deposita encima para sellarlo, ¿no? Para que no, pues, no sé si dura 100 años, ¿no? Espero que sí, ¿no? Pero de momento, pues, lleva unos meses y ha durado, ¿no? Y ese concepto también de la vibración, ¿no? De que tiene, por ejemplo, este color, ¿no? Sobre el frío, pues, esto solo lo consigues de esta manera. Otro efecto, pues, se conseguiría de otra manera, pues, rozando, pues, un pincel o un pincel seco o una tabla o, digo, una espátula, ¿no? Pero, en este caso, este efecto, pues, solo se consigue espalureando, pues, lo que es el pigmento y luego sellándolo, ¿no? Y luego, pues, tenemos también, pues, otros elementos visuales como son los drippings, estos arrojados de pintura, ¿no? Que, que en cierta manera también están dirigidos, pero después salen como, como ellos quieren, ¿no? O sea, le da una gran espontaneidad a la obra. Adquieren identidad propia. Claro, o sea, que son ellos los que son protagonistas, ¿no? En el fondo, o sea, tú pones un dripping y te sorprende, dice, oye, pues, o sea, no es la línea que yo quería, pero no queda mal, va por ahí, ¿no? O sea, que tú ahí pones el pincel o das el golpe o das el, como los tenistas, ¿no? El drive. Sí, sí, sí. Y sale la mancha. Y sale la mancha según, pues, claro, también es verdad que, que según, pues, estés, ¿no?, de, de energético, de atrevido, de agresivo, ¿no?, pues, puedes trabajar de una manera más, más agresiva también en el cuadro o más sutil, ¿no? Por ejemplo, ahí, este, pues, puede ser un dripping más reflexivo, ¿no?, que se cierra en sí mismo, ¿no? O sea, es un elemento, pues, que queda ahí como forma casi, ¿no? Tal cual. Y este, pues, es decir, coño, ¿qué? Se desplaza. Metí el rojo, metí el rojo y... Y se va desplazando. Y casi es el elemento más importante de la composición, ese rojo, ¿no? Ajá. ¿Cómo, me sorprende cómo trabajás el negro frente a una paleta tan espontánea de tanto color vibrante, cuando el negro es, no sé si decir color, porque en realidad el negro absorbe, ¿no? Muchos dicen que es la negación del color, el negro, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, el blanco, que es su opuesto, pues, también tiene esa función, ese papel, ¿no? Cuando tú trabajas con líneas blancas, como en este caso, ¿no?, en estos cuadros, este cuadro, por ejemplo, tiene más abundancia de líneas blancas que de negras, ¿no? El negro está casi como masa en algunos sitios, como cerrando, ¿no?, como cerrando formas, ¿no?, y convirtiéndose en color más, porque aquí el negro es un color. ¿Veis? Este es un color más. Claro, actúa como color. Ese solo actúa como color. Mientras que en otros casos el negro actúa como línea, ¿no? Como límite. Aquí está también como color. Y aquí está recortando, pues, una forma, pues, para que la forma esa, pues, sea protagonista, entonces, pues, hay ese juego entre esto y esto, ¿no? Pero al final en el cuadro es una combinación de colores que quieren ser todos protagonistas, ¿no?, en cierta manera, y tú le tienes que dar una jerarquía también, ¿no? Por ejemplo, pues, aquí, ¿qué color es el que domina? Pues, te pregunto a ti. A mí me preguntas... Pregúntate, ¿qué color es el que gana en este cuadro? ¡Qué momento! A mí me llaman mucho la atención los naranjas y los rojos, que sobresalen en este color, en este cuadro, y estos azules aturquesados también. Sí, pero exactamente, ¿no? Está, digamos, que el rojo y el naranja está ocupando más, o sea, está en una función dominante respecto al azul, que el azul también tiene su fuerza, ¿no? Sí. Entonces, esa tensión entre fríos y cálidos es muy interesante, ¿no? Me parece, ya que me permites hacer un análisis, que lo hago como un simple espectador, ¿no?, que lo que va haciendo de aglutinante de toda esta coloratura que tiene tu obra es el negro, justamente. Es lo que termina cerrando la obra. Es lo que le da un poquito el carácter de decir, pues, en término, ¿no? Lo va cobijando, ¿no? Aquí, por ejemplo, el negro, pues, aunque sea como color, decimos, ¿no?, pues, es un elemento que empieza este recorrido también con estos negros, ¿ves?, que salta con este verde a este otro, ¿no?, y convierte este elemento en una estructura que decíamos de recorrido visual, ¿no? Totalmente. Qué fantástico, porque empezamos esto proponiendo una entrevista y terminamos teniendo una clase de composición, que es realmente maravilloso. No tengo remedio. Al final no puedo hablar de otra cosa. No, que también vos, aparte de pintar y dedicarle muchas horas a tu labor, ejerces la docencia. Hace muchos años que ejerces la docencia. Sí, claro, sí, sí. Llevo ya 20 años, ¿no?, con alumnos. Y se nota tu didáctica. En la nota esta se nota un montón. Sí, porque tienes que aclararte las ideas, ¿no? Lo primero tienes que crearte unos instrumentos, ¿no?, para dar unos contenidos, ¿no?, una explicación al arte, ¿no? Por aquí cada uno, pues, tiene su visión, ¿no? Pero tenemos que tener un control o un… tenemos que aprender más sobre no solo tu visión particular, sino todo lo demás, ¿no? Todo lo que pasa en el mundo, o lo más posible, ¿no? Todo lo que más te gusta explicar, ¿no? También, porque para eso, pues, tenemos nosotros, pues, la posibilidad de explicar lo que nos parece bien, ¿no? O sea, no estamos dirigidos por una universidad o por un instituto, ¿no?, o por las reglas del instituto, de la universidad o del Estado, sino que yo doy las clases como yo quiero, ¿no? Y explico lo que a mí me apetece, ¿no? Y de esa manera te tienes que armar tu propio, pues, digamos que maletín de instrumentos para explicar a los alumnos lo que tú quieres decir, ¿no? Y cómo detectás el hecho artístico en la realización de cada alumno tuyo y cómo manejás el deseo o esta ansiedad de uno cuando llega al taller y te dice, yo quiero pintar un cuadro. ¿Por dónde empiezo? Bueno, pues, primero vamos a ver cómo es el nuevo alumno, ¿no?, en este caso, ¿no? Hablas con él y tal, qué es lo que te enseña sus obras, ¿no? Y luego, pues, ya le vas explicando poco a poco, pues, todas estas cosas que te estoy explicando a ti también, ¿no? O sea, que hay muchísimas más, ¿sabes? Sí, 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 obviamente. En mil cosas, ¿no?, en pintura, ¿no? Casi cada pintura tiene sus propias reglas, sus propias leyes, ¿no? O sea, es muy difícil en pintura que haya un cuerpo de reglas, de leyes que sirva para todo. Claro. Que es lo que quería la academia, ¿no? Para tener… Y entonces es así. O la Bauhaus, ¿no? Lo que es la teoría de la Gestalt, ¿no? Que también, pues, trató de dar, pues, un cuerpo, ¿no?, o sea, una normativa a lo que es la creación artística, pero… Claro, luego cada uno, pues, va por su lado. Porque a mí esas personas que dicen, esto hay que hacerlo de esta manera, y yo sí, pero… Y ese que lo ha hecho de la manera contraria, ¿qué pasa, no? Claro. Y es un tío cotizado y es un tío famoso, ¿no?, y tal. Por algo es también, ¿no?, porque tiene, pues, lo que sea, ¿no? Pero digamos que en la pintura yo creo que no hay solamente una manera, ¿no? Sino que hay… cada pintor casi, pues, tiene que… y es la riqueza que tiene, ¿no? Que cada pintor te proponga su propia manera de verlo, ¿no?, de componer y de pintar y de… Claro, claro, su propia identidad. Eso que hace que la caligrafía sea totalmente identificable para que uno detecte de qué pintor se está tratando. Claro. ¿Cómo es tu visión? Vos sos un artista que ha variado sus formas y ha estado en una búsqueda permanente, el solo hecho de pasar de la figuración a la abstracción. ¿Qué te pasa a vos ahora, que tenés una trayectoria enorme, un recorrido grande, cuando ves la pintura que realizabas, esa pintura figurativa, esos primeros pasos que diste? Pues, es que eso… es como decir, Dios mío, qué tiempos aquellos, ¿no? ¿Cómo ver fotos cuando uno era joven? No, claro, o sea, yo veo un cuadro de aquel momento y no solamente es el cuadro, es el momento, ¿no?, de cuando lo pinté, ¿no? El contexto. Y yo, pues, claro, hacía cosas abstractas también desde el año… bueno, de los 80, ¿no?, y tal, pero mi formación inicial fue muy figurativa, muy de salir al campo, al paisaje y pintar mucho paisaje, ¿no?, me gustaba mucho. Y ahora que tenemos estas vistas aquí tan bonitas de Café Converte, ¿no?, del local… Es verdad. Pues, ahí ves que hay una riqueza en la naturaleza que es maravillosa, ¿no?, plasmarla, ¿no?, y eso es lo que yo quise empezar a hacer, ¿no? Comprarme un coche, llenarlo de cuadros, ¿no?, e irme al paisaje a pasar los días ahí pintando, ¿no? Y luego ya te das cuenta, pues, que ese paisaje, pues, tú lo estás organizando. Claro. O sea, que, como decía Cezanne, ¿no?, o sea, pintar paisaje, pues, es organizar ese paisaje, ¿no?, muchas veces, ¿no? Es una manera de verlo. También puede ser ese paisaje no organizarlo tanto y simplemente sentirlo y plasmarlo como hacía Monet, ¿no? Bueno, también tenía su organización, ¿no?, pero Monet, en este caso, pues, era más de sentimiento, ¿no?, de transmitir un sentimiento de color o una temperatura y tal, ¿no? Cezanne era como más radical, ¿no?, más estructuralista, ¿no?, más... Por eso de Cezanne viene el cubismo y viene toda la pintura estructuralista del siglo XX, ¿no?, y de Monet, pues, viene quizás una pintura más relacionada con lo que es las sensaciones, ¿no?, más intuitiva, ¿no?, quizás, ¿no? Aunque la intuición en la pintura siempre está, ¿no?, o sea, que, igual que la razón, ¿no? Claro, sí, que yo creo que si no hubiera intuición no habría arte directamente. Sí, claro, no habría nada, ¿no?, porque ya sabes que en la ciencia la intuición, pues, también... Influye. Influye mucho, ¿no?, o sea, siempre, pues, esa bombilla que se les enciende a los científicos, ¿no?, de decir, ah, pues, vamos a probar esto, ¿no?, de tal, ¿no? Jorge, ¿cómo hace la gente para estar en contacto con tu obra y con toda la actividad educativa que realizas? Pues, en las redes, ¿no?, tanto por... bueno, Café Convertes, naturalmente, ¿no?, que también tiene su localización con mis cosas. Luego, mi página web también, jorgepedraza-lópez.com, digo, arroba, o sea, jorgepedraza-lópez arroba gmail.com Y Facebook, Instagram... Redes sociales. Redes sociales. ¿Estás con algún proyecto en mano? Sabemos que sos activo, que estás realizando muchas cosas. Sí, creo que vamos a hacer aquí en marzo, abril, ¿no?, en mayo, una exposición y luego también tengo otra en Tres Cantos, con el Ayuntamiento de Tres Cantos y alguna cosa más, ¿no?, más adelante también. Y va a haber, te voy a comprometer, va a haber unas charlas, cursos, unos talleres, algo muy atractivo que posiblemente se realice, que se está generando acá en Café Convertes. Sí, vamos a hacer, pues, el proyecto, pues, vamos a elegirlo, ¿no?, y ya os daremos cuenta de qué puede ir, ¿no?, por ahí varias posibilidades, ¿no? Ya hicimos en la exposición que hicimos en el hotel, esto... El Palacio Retiro. El Palacio Retiro. Pues, una cosa muy interesante fue un cadáver exquisito, ¿no?, y la gente, pues, lo disfrutó mucho, ¿no?, o sea, un cadáver exquisito que es, pues, hacer una obra entre tres personas que no van a ver lo que han hecho las otras dos, ¿no? Salen cosas muy curiosas, ¿no? Es muy lindo eso. Eso sería muy lindo que lo puedan retomar. Eso lo hacían, pues, los surrealistas como juego, ¿no?, y para liberarse de las convenciones, ¿no? Entonces, pues, es muy interesante. Jorge Pedraza, muchísimas gracias. A ustedes y a ti. ¡Gracias!